Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A Super Heroes llega la ñapa, gánate 50% más. En tu premio de chance de tres cifras, solo debes acercarte a nuestro punto Super Heroes más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado Edu Suerte. Bienvenidos al sorteo número 4377 de la caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 5483. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos. El mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta Super Heroes. Expide tu SOAT en Super Heroes y obtén un descuento. Además participa por bonos de gasolina y kits de carretera. Válido para el departamento del Atlántico, vigilado y controlado en Mintic. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos el número 2. En la tercera balota tenemos el número 5. Y en la cuarta y última balota, para conocer el número ganador de este sorteo, tenemos el número 1. 8251 es el número ganador del sorteo de hoy, 10 de noviembre del año 2021.